En otro momento lo discutimos. Vamos a hablar... Ustedes tienen una convención, este viernes no, el otro? El otro viernes. ¿El cuál? Desde el miércoles realmente. Desde el próximo miércoles. El próximo miércoles. O sea, hoy es miércoles, ¿no? Correcto. Pues hoy no, el próximo miércoles hasta el viernes. ¿Cuál es la prioridad en esa convención? Pues la prioridad... Nosotros hemos pegado con esta convención, mirándola desde el punto de vista, más allá de las reformas, y ese es el título básico. Más allá de las reformas, más allá de mi salud. Más allá de la reforma de salud federal y de mi salud. Obviamente cuando planificamos todavía mi salud no estaba totalmente definida, ahora tiene unas definiciones más específicas. Pero lo que queremos es que todos los participantes puedan darnos su insumo sobre cómo ellos visualizan que la reforma federal nos va a ayudar o nos va a afectar. Y cómo mi salud va a estarse desarrollando para poder crear una mejor circunstancia de salud en Puerto Rico y tener un diálogo sobre eso. Y va a estar con nosotros el gobernador y el secretario de salud. Va a venir muy interesantemente, que me llamó en el día de hoy, yo creo que ya no es un secreto, que el congresista Luis Gutiérrez va a lanzar su... Y después de eso, la primera vez que va a estar en Puerto Rico va a ser el jueves con nosotros. Y me imagino que va a explicarnos qué es lo que él piensa hacer. Pero también va a hablarnos de la reforma y cómo él la visualiza dentro del contexto de Puerto Rico. En ese contexto, reforma de aquí y reforma de allá, ¿cómo han quedado los hospitales aquí? ¿Cuál es su futuro? Bueno, el impacto mayor que se ha visto en los hospitales en cuanto a la definición esta de las redes preferidas, el proceso de contratación. Los hospitales en Puerto Rico hemos estado sirviendo a la reforma desde 1993, cuando comenzó la reforma. Y a través de estos años hemos estado dando los servicios, conscientes de que el costo de prestarlo es alto. Por lo general, los ingresos que recibimos son menores que los ingresos que recibimos de otro tipo de seguro. Pero la industria ha dicho presente, el sector hospitalario ha dicho presente y ha estado participando. Y lo que nos preocupa ahora es el proceso de entrar en las negociaciones con las redes preferidas, porque es algo que no es muy sencillo de articular. O sea, los facultativos tienen sus privilegios en particulares. Seguro, no está muy claro o definido. Y en el caso nuestro, ese es el área de mayor impacto, lo de las redes preferidas y los procesos de... Bueno, pues ojalá que lo podamos discutir el día en que estemos allí en la convención. La convención va a ser en el Hotel Sheraton, en el que está al lado del centro de convenciones, a partir del próximo miércoles y hasta el viernes. Y van a haber tanto las actividades educativas como va a haber también un área de exhibición para que vean todas las nuevas tecnologías que hay en el área de suplidos y materiales y equipos. O sea, que va a ser un área completa y va a ser para toda la población de salud de Puerto Rico. No es simplemente porque tú digas hospital ejecutivo, sino que los médicos, los compradores, los ingenieros, las enfermeras... Y todo el que está en torno a la industria de la salud. Todo el que está en torno a la industria de la salud, sí. Bueno, pues les agradezco a ambos que hayan estado con nosotros esta noche. Y ya hablaremos en detalle de ese tema, de las redes preferidas y de otros en el transcurso de la convención. Muchas gracias. Amigos televidentes, vamos a hacer una pausa y volvemos en breve.